A ver, nueva partida, ya veréis como cambia ahora Pillamos Españita, venga Modificaciones, a ver A ver, nuestros rivales Nuestros rivales van a ser Vamos a hacer los Vamos a hacer los Reales, ¿no? Soe Y Vox Y nosotros vamos a ser RQ El partido RQ, ¿no? Claro, pues, hombre Tres partidos, el voto en España no es obligatorio A partida política 28, deuda inicial LOL, ¿cuánta deuda inicial, no? Vamos a jugar Ahora sí, venga Empezamos uno nuevo Mira, ¿ves? Esto se nota que no es Perú Esto se nota que no es Perú Porque no hay tanta delincuencia, ¿eh? Venga, cambio de ministro Empezamos a hacer el gabinete Asuntos exteriores 2.2 Jubilados y pobres ¿Me sirve? Asuntos sociales 2.1 Socialistas y progenitores Y viajeros y sindicalistas Nada de sindicalistas Economía 2.1 Conservadores y socialistas Mira, me sirve Así contentamos a los dos Hacienda Socialistas y funcionarios Me sirve Servicios públicos Viajeros y sindicalistas Bueno Porque tiene dos puntos, ¿eh? Algo de dos puntos No Viajeros y mineras síndicas Me sirve ¡Ey! Vale, y esto Transporte 1.7 Lo máximo Jóvenes y viajeros Automovilistas y socialistas Pues yo creo que Jóvenes y viajeros, ¿no? Ay, pues no Es 1.7 Pues venga Automovilistas y socialistas Vale, esto es el gabinete Ahí lo tenemos, ¿vale? Jubilados y pobres Socialistas y progenitores Conservadores y socialistas Ojo, muy socialistas, ¿eh? Socialistas y funcionarios Mucho socialismo En este gobierno Viajeros y sindicalistas Viajeros y minorías étnicas Y automovilistas y socialistas Muy socialista, ¿eh? Muy socialista este gobierno, ¿eh? Yo no quiero decir nada A ver, problemas que tengamos ¿Qué me han organizado en España? Y alcoholismo Pues ya sabéis cómo se ataja esto, chat Lo primero Policía comunitaria, era, ¿no? Esto como no tiene coste Lo vamos a subir Y como veis suben liberales Y baja prácticamente todo, ¿no? Está bien Cero de capital político Pop Urban Roosters Vale, a ver cómo hacemos lo del... Prohibición del tabaco ¿Cómo que prohibición del tabaco? ¿Qué? Prohibición del tabaco, ¿por qué? No, no, no Cancelamos esta política El cambio de género también Ya que estamos quitando cosas Funado Y metedme una campaña A favor del emprendimiento, ¿no? ¿Por qué no? Venga, así no suben los autónomos Ya veréis que ahora no es tabú Alcuma barato lo único que pido No suyas al alcohol Ahora vemos Mira, ¿veis? 13% Es que antes estaba jodido A ver, protección de reservas petrolíferas Los representantes de algunas petroleras En nuestro país han pedido al gobierno Que despliegue tropas En nuestras refinerías En el Oriente Medio Vamos Para protegerla en frente De los atletados terroristas Hombre Pero sin pensarlo ¡Hostia! ¡Eh, eh! Liberales en relación internacional Y minorías étnicas bajan Liderazgo capitalista Y patriota suben O sea Acabo de eliminar El Ministerio de Igualdad Sí soy O sea que Yo mando a proteger Nuestras reservas petrolíferas Y la gente retrasada Y se ofende ¿Cómo? Tenemos un déficit de 7 millones 7 billones ¡Hostia! Pues nada Va a tocar subir impuestos Chat No sé en qué momento Pero hay que subir impuestos Porque nos estamos cagando Madre mía Toda la deuda que tenemos Toda la deuda que tenemos Recortamos No sé de qué A ver, gasto Podemos Eh... Podemos quitar Mira, el primero a organizarnos Nos cuesta pasta Entonces vamos a subir Las fuerzas policiales Y así damos trabajo Vamos a intentar Erradicar el crimen organizado El alcoholismo Nos cuesta pasta también Ojo esto Consumo de alcohol Impuesto sobre el alcohol Lo vamos a subir Hasta el 37% ¿Y qué más? Tenemos de gastos Prestaciones de desempleo Drones policiales Ayuda para la investigación Sobre la colonización ¿Pero esto qué es? Nos cuesta 442.000 Lo cancelamos ya mismo Documentos de identidad Subvenciones de viajes de bus Subvenciones al colegio religioso Mira Pero todavía no lo puedo quitar Pero esto lo vamos a quitar Alcoholismo Fomento de los coches eléctricos A tomar por culo Casi un billón Sí, hombre Venga Vamos a subvencionar Que te subvencione tu puta madre ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Prestación por discapacidad Fondo de adaptación al cambio climático Uy, aquí hay muchas cosas Que vamos a quitar en la siguiente Y aquí Vivienda pública Impuesto sobre el alcohol O sea, la comida basura Vamos a subirlo Y ya Palante Se escuchará feo este comentario Pero trata al pueblo Como si se trataran de niños Son facts Derecho de los ocupas Derecho de los ocupas Ceder la propiedad a los ocupas O desalojar a los ocupas A ver, una persona sin techo Ha ocupado una enorme vivienda vacía Situada en uno de los mejores barrios De la capital Ojo La casa lleva baños vacías Y en desuso Hay abogados que se plantean Si los ocupas tienen o no Derecho a quedarse en la propiedad Y el dueño quiere que sean desalojados Hombre Pues evidentemente Por mucho que sean ricos Y esté año sin ocuparse Pues desalojamos a los ocupas Sí, que me bajan los pobres Me bajan los socialistas Y me baja la sensibilidad Que sí, hombre Que sí, hombre Mira, pero mira como me suben los ricos Y los capitalistas Hemos bajado, ¿eh? El déficit presupuestario Bien Y hemos subido un poquito de votos Vale Alianza evangélica Expresado su consternación Respecto a las políticas del gobierno Alianza evangélica Que vayas Bueno Cosas Sí, hemos tenido mucho gasto Mira, esto Lo voy a bajar Es que, ¿por qué no lo puedo quitar? ¿Cuánto me cuesta cancelarlo, tío? ¿A qué le puedo meter mano, chat? Deducción por matrimonio Yo diría que sí Porque esto es un billón Luego si eso la metemos Pero vamos a empezar a quitar gastos Suscripción agrícola Se financiar en la ciencia Prestación por discapacidad Vamos a bajarla Vamos a bajarla Y algo más que le pueda meter mano Escuelas públicas 8 Servicios Uf, los servicios públicos de salud 18 Nos cuesta Hay que meter mano, ¿eh? Hay que recortar Hay que recortar Chat, hay que recortar Hay que empezar a recortar Ciberataque nacional Bueno La informática central En nuestro país Sufrir un importante ciberataque Pua Huelga de médico Pua Donante importante Retira su apoyo Pua, no Dentro de nada Vamos a tener una situación Inviniente de delitos informáticos A ver Esta noche emitiremos un reportaje Especial sobre el cierre De una de las fábricas más antiguas Del país Lo traemos con el testimonio De Ivana Martínez Su directora general Con la regulación del derecho de huelga Es imposible sacar adelante Una empresa en este país Afirma entre lágrimas Los sindicatos Nos están llevando a la ruina Es verdad Vamos a ver esta política A favor de los sindicatos Una polla Vamos a poner Vamos a bajar esto Pero me hace falta capital político Me hace falta capital político Lo de la regulación del derecho de huelga Le ve déficit Hemos bajado un poco Vale Vamos a dejar pasar un turno Y vamos a meterle mano ahí Prohibición de la publicidad del tabaco Yo no sé qué decir, chat Pero yo Permitiría Que hubiese Publicidad del tabaco ¿Por qué no? ¿Rechazamos la prohibición? ¿O la aprobamos? Por ejemplo aquí en España A día de hoy En la realidad Está prohibido la publicidad del tabaco Yo rechazaría la prohibición La verdad Habrá más gasto en sanidad Sí, pero también habrá más consumo del alcohol Y se puede meter un impuesto al alcohol ¿Sabes? O sea, todo es relativo Tiene su parte A y su parte B Rechazamos, ¿no? No existe prueba totalmente fiable De que el tabaco sea tan dañino Como algunos grupos de presión ¿Qué cojones? Este es un caso El papá ha estado diciendo La gente lo que quiere hacer Su cuerpo, su decisión Ojo ¿Acepta la prohibición? No, lo voy a rechazar Mira, pues me suben los liberales Y me ha subido bastante Precepción de votantes formada ¡Hostia! Hemos bajado el 7% En las próximas elecciones Dios, 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 Dios O nos ponemos pilas O nos peinamos Que había que regular Lo del derecho a huelga, ¿no? Regulación del derecho a huelga Nos vamos a poner a favor De la patronal Pero full Nos van a bajar Van a bajar los salarios Eso sí A ver que no baje tanto Nos vamos a poner a favor de la patronal Pero no tanto ¿Por qué? Porque así van a bajar La huelga de médico La huelga de ferrocarril El éxodo empresarial La semana laboral baja Los sindicalistas bajan Los socialistas bajan La productividad sube Los capitalistas suben Sindicalistas, socialistas y salarios bajan Pero hay que ponerse a favor de la patronal Por cómo está el país ahora Vale, cosas Impuesto al plástico, a ver Vamos a meter un impuesto al plástico ahora mismo Al máximo Hombre Hombre, el impuesto al plástico, bro Hombre, ahora mismo Permitieron el retorno de combatientes en extranjero Algunos de estos ciudadanos religiosos salían del país Para combatir una guerra religiosa en extranjero La cual amenazaba nuestros intereses y nuestra seguridad A la lucha terminal los combatientes han expresado arrepentimiento Por sus actos y su deseo de regreso a casa Impedir que regresen cuando nuestros ciudadanos abandonan el país Para luchar junto a nuestros enemigos extranjeros Pierde su derecho a la ciudadanía Y a poder residir aquí bajo ninguna circunstancia Deberíamos permitir regresar ni siquiera para juzgarles Sería un insulto a nuestros soldados y a nuestros servicios de seguridad O permitir que regresen Aunque sea un principio difícil de defender Tenemos que aceptar que son nuestros ciudadanos Incluso si han cometido crímenes en extranjeros O en este caso ha practicado la lucha armada contra nosotros No podemos negarlo a la ciudadanía Incluso si lo que han hecho nos ha perjudicado Aunque sin lugar a dudas podemos juzgarlos por sus actos Yo imagino que es una guerra islam cristiana Por así decirlo Y que como que ciudadanos españoles Han luchado en pro-islam Pero no dejan de ser ciudadanos españoles Aunque su religión diste de la normativa Yo les permitiría que regresen Porque al final Se les puede juzgar en España Y no dejan de ser españoles Con la religión que ellos quieran seguir No los veo como tal traidores Una cosa es la religión y otra es la nacionalidad Yo os permito que regresen Liberales suben, conservadores bajan Bueno Saturación hospitalaria Y hemos bajado el 2% de las encuestas Pero que pasa bro Porque hemos bajado tanto No te voy a creer Vale, el déficit está en un billón Hostia bro Consejos juveniles Tenemos que empezar a hacer medidas de estas Consejos juveniles Ayudas a pequeñas empresas Hostia, 2.6 Uf, muy caro Campaña a favor de alimentación saludable Todo populista Todo tiene que ser populista Servicios públicos Campaña contra el ciberacoso Sí Todo esto, todo esto Todo esto que nos va a subir Eh, semana de las fuerzas armadas Para que suban los patriotas Sí Todo, 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 todo Transporte Eh, eh, eh Fomento del teletrabajo Normas Subvención a las bicicletas No Semana contra el racismo Me sirve Venga, bajamos las tensiones raciales Y el liberalismo sube Venga Necesitamos, necesitamos votos Necesitamos votos Atentado terrorista Me cago en la puta Nos vamos a peinar Estas que salimos Mira, pero sube La filiación de los patriotas Se ha acabado el problema del alcoholismo Tenemos un 1% de votos ¿Y qué dice este señor? El gasto militar es tan ridículo Que nuestro ejército Apenas tiene medio Para defender el país Sí, hombre A meter ya la pasta en el ejército Mira, estamos en superávit Bien Bien Estamos en superávit Hostia, ¿y cómo remontamos esto, chat? Ayudas al desarrollo rural Aunque nos cueste Mira, estamos en superávit Vamos a meter Un billón Baja el desempleo Subir la igualdad Agricultores, el PIB Eso me sirve Eh, seguimos con el crimen organizado Pero habrá bajado, ¿no? Servicio de inteligencia Vamos a subirlos A ver si nos quitamos ese problema Crítica a empresas de anticipo de nómina Las compañías de minicréditos Anticipo de nómina Están ofreciendo préstamos Con intereses excesivamente altos A la gente pobre Que no tiene acceso a los servicios De los prestas amistas Como menciona Algunos defensores de los consumidores Demandan que el gobierno Se pronuncie sobre esta cuestión Hombre Yo creo que hay que criticar los préstamos, ¿no? Porque una cosa es ser prestamista Y otra es usurero Que en los pobres suben Los capitalistas bajan ¡Cero por ciento! Pero no lo estamos haciendo tan mal, ¿no? La alianza evangélica Está aconsejando a sus miembros Que se opongan al gobierno Y ponen a la posición Pero no lo estamos haciendo tan mal, ¿no? O sea, que vamos a mitad de legislatura Y nadie nos quiere votar ¿Hola? Acaba de subir un atentado Ya Dejando entrada de traidores Esto se remonta Esto se remonta Vamos a endendarnos Hasta las trancas A ver, servicios públicos Mira Venga Subvenciones a los jóvenes Subimos jóvenes Bajan la delincuencia Bien Más cosas Economía Consejo Nacional de Empresas Vamos Bajan los socialistas Pero me da igual Suben mucho los capitalistas ¿Qué más? Cupones de comida Nos va a tocar Nos va a tocar Aunque no queremos Nos va a tocar Vamos a subir a 2,20 Baja la pobreza Rentas bajas Pobres Todo sube Vamos Esto hay que remontarlo Esto hay que remontarlo Como sea Pero se remonta Apoyo a manifestantes Prodemócratas A ver Se están produciendo Pertencias que dijeron En un país extranjero Con el que nos unen Fuerzos lazos históricos Tenemos una relación comercial Muy beneficiosa Con dicha nación Pero su gobierno Es autoritario Estamos recibiendo presiones Para mostrar nuestro apoyo A los manifestantes Se apoya Ante las dictaduras No cedemos Baja la relación internacional Y el comercio internacional Pero suben liberales Los liberales Tienen que estar contentos ¿No? Mira, hemos subido un 1% Leve déficit Vale Buena noticia La economía mundial va bien A ver cómo estamos El PIB es lo El PIB relativo Va subiendo La economía mundial está bien La deuda Pues no baja La nuestra Y la tasa de interés Y igual Calificación crediticia Ah, ah Vale Y el gasto Tengo un poquito de corrupción A ver que lo veo Eh Impuestos y tal Impuesto al alcohol Flipas Impuesto al tabaco Yo creo que hay que subirlo Vamos a subirlo Mira, va a bajar Pila Va a bajar bastante Del consumo de alcohol Una buena manera de ingresar Pasta de momento Un tribunal internacional Le ha imputado por asesinato Violación y deportación ¿Cómo? Por supuesto usted niega los hechos ¿Pero qué es esto? Y rechazar unirse con quien Le acusan para no dar pabula al asunto Tiene conocimiento De que la opinión pública Sabrá reconocer que todo Se trata de una gran mentira ¿Qué? ¿Asesinato, violación Y deportación de qué? Multinacionales avasoras A ver Nunca podrá agradecer al gobierno Lo suficiente para haber salvado La vida de mi marido Pienso votar recuesta El día que me muera Grande Mira, hemos subido al 2% Nos vamos a peinar Superávit de 2 Por lo del alcohol ¿Cómo acabamos la huelga ferroviaria, Chad? Esto hay que acabarlo De alguna manera Claro Metiéndole pasta a la empresa pública Claro, pero para que acabe la huelga Tengo que subirlo un montón, tío ¿Qué hacemos, Chad? ¿No remontaron con Francia Y no vas a remontar esto? Hay que hacerlo De alguna manera Mira, los pobres están contentos A ver Hagamos un análisis Tipos de votantes Pobres, funcionarios Ecologistas, socialistas Mira, los que están enfadados Son religiosos Rentas medias Progenitores A ver, ¿qué podemos hacer por los papás? Saturación hospitalaria Vale O sea, que tenemos que meterle pasta De alguna manera A los servicios públicos Que ya está full Además Vamos a meter entonces Las ayudas a las pequeñas empresas Mira esto Como son los autónomos Vamos para allá ¿Qué tal salida pública? No, no, no Endurecer es saber de conducir Una polla Con lo que me ha costado A mí sacarme el canal de conducir Sin leerlo Hombre Nuevo donante importante Embotellamiento Bueno, vamos poco a poco subiendo Seguimos en Superávit Dando noticias La comunidad mundial está en auge ¿Vale? Luego anda la recesión Como siempre ¿Por dónde atajamos este problema, tío? Restricciones a la caza Lo voy a hacer Yo no voy a meter restricciones Que quieres que te diga Lo quitamos Eh, ¿qué hemos organizado, tío? ¿Cómo acabamos con él ya de una vez? Juegos de azar Legalización de las drogas Policía armada Vamos a meter policía armada full O más policía Más policía Más policía Vamos a dar puestos de trabajo Espera Fuerzas policiales Está al máximo ya Hostia Cambios Ha bajado la delincuencia en 30% Se van a Han bajado los delitos de violencia Las relaciones internacionales Medioambiente ha bajado Más transporte aéreo Ha bajado el consumo de alcohol La corrupción y el desempleo Se usa más el coche Tío, pero si estamos haciéndolo bien Ha bajado el turismo Vamos a empezar a meter cosas al turismo Subvención Mira, vamos a hacer un teatro de ópera Subvención al fomento de las artes Vamos a invertir en turismo A ver si de esta manera le damos la vuelta Pedir el alcohol Pedir el legal para beber Por 16 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fiesta nacional! ¡Fiesta nacional! ¡Aquí todo el mundo a beber! ¡Vamos! Claro, el atentado terrorista nos ha jodido pila A ver, control el clima El clima nos ayuda mucho Campaña para fomentar el turismo Full ¿Vale? Full Un de capital político Y a ver qué más le podemos meter al turismo Creo que hemos descuidado el turismo Full Desplanización del trabajo sexual Vale, subimos Vale, subimos Tarta gay ¿Cómo? Una pastelería La gente está por una pareja religiosa Está siendo juzgada por discriminación Después de que los dos se negaran A preparar una tarta En celebración para una pareja gay Elegal de motivo religioso Ya que sufrido desaprueba la homosexualidad La ley necesita una relación en casos como estos Apoyar a los gays, ¿no? Apoyar a los gays Baja a los religiosos Sube a los liberales Complodo religioso Hombre Que nos quieren pelar, ¿no? Hemos bajado otra vez Bro No vamos a salir elegidos Brother Hermano Mira esto Nos quedan cinco turnos Mira, vamos a hacer una cosa O sea, a la desesperada Pero a la desesperada, ¿eh? Vamos a bajar el impuesto sobre la renta A mínimos históricos, ¿vale? Me la pela Porque como no vamos a salir Vamos a destrozar el país Lo vamos a endeudar máximo Vamos a bajarlo full Y vamos a hacer las medidas más populistas Que existan para poder salir Porque esto es increíble Vamos a subir los asistentes sociales al máximo Sin mirarlo todo En plan full Ala, a tomar por culo ¿No queréis que salga? Pues venga Subvención a los alimentos A gastar Venga, a gastar No queréis un buen regente No pasa nada Venga, a gastar Ala, ya está Venga No más por culo Relaciones políticas deterioradas Venga, va ¿Y qué más? La relación política Uno de nuestros principales sociocomerciales Se ha deteriorado Venga, todos a joderme Guerra informática también Intento de asesinato fallido Venga, también El ejército de Dios Venga Déficit presupuestario de 20 millones 2% de votos Me voy a cagar en el país O sea, ya está Me voy a cagar en el país ¿Por qué? Porque me la pela Ingresos Vamos a seguir bajando los ingresos El impuesto a las nóminas Mira, me lo cargo A tomar por culo ¿Por qué? Porque sí Ala ¿No me queréis votar? Ya veréis que fácil lo vais a hacer Economía Plan para jóvenes emprendedores Venga Pa'lante Más cosas Servicios públicos Campaña contra el CO2 Venga, campaña contra el CO2 Venga, fantástico Populismo Venga, va A tomar por culo Ala, bajamos Ahora, claro, nos bajan La calificación crediticia De la deuda Porque, claro, hemos bajado Pida a los impuestos Discursos de campaña disponibles Ah, vale Esto, claro Esto ahora Se basa El recurso presidente Claro, bajamos impuestos Vale, pues vamos a Venga, apoyamos a los socialistas Esto es lo que sube en el discurso Y esto es lo que baja un grupo Mira, apoyamos también a los jubilados Y vamos a apoyar a Agricultores Y a liberales Venga, y nos cuesta 9 de capital político Aplaudanme Bajaremos los impuestos Vamos a bajar más impuestos Porque aquí manda mi polla Aquí manda mi polla Claro, desajado Y prometo Puedo prometer Y prometo Claro, a todo el mundo Uah, recuo el puto agua Ya verás Ahora va a subir la popularidad full Uah, los impuestos Tal Este tío es Dios A ver Hostia, ¿que Vox va a ganar las elecciones? Afiliados ¿Dios? 25% Y yo tengo 0% A ver, promesas Todavía no puedo hacer promesas Discursos Imagen Ah, mira Sensibilidad 22% Vamos a aparecer en los medios Probabilidad de éxito 75% Bien, y subimos sensibilidad Vamos Vamos Estas elecciones se ganan Chat, gracias Diego por los 15 meses Genio Estas elecciones se ganan Nombramiento de embajador de la ONU A ver Desde embajador de la ONU se retira a este Y necesitamos nombrar un sucesor lo más pronto posible Tom Vina Romsson es conocido por ser una patriota Que luchará con niños y dientes ¿Vale? Y el otro es figura popular en la serie internacional Ojo no, el patriota Suben los patriota Baja la relación internacional Liberales y socialistas Se ha acabado el embotellamiento 14% Cara, con un déficit del O sea Con un déficit de casi 40 billones Cuando antes estaba en superávit 0% de intención de voto Ahora 14% Hermano, es increíble Mira los ingresos 40 millones Y mira el gasto 81 ¡Oh, oh, oh! Que me ahogo tú Pues nada Más movidas de estas Vamos a meter más movidas de estas Hombre, pues mira Esto sube el turismo y tal Así que Bien Lo único de bajar un poco los patriotas Pero Clase de lengua extranjera obligatoria Está bien, ¿no? Entonces se me es que mucha la realidad La gente de pie no es un importante La deuda pública Ya Pero hay que pagarla, claro Mira Aerolínea pública Más socialismo Más turismo Más productividad Socialistas Transporte aéreo Patriotas Venga ¡Hala! Aerolínea pública Venga Y venga aquí Hostia que han hecho un aeropuerto nuevo Venga, claro Claro Claro, claro Enchufando a movidas de este Líder femenina Una mujer así elegida para liderar la posición La representación femenina La santa es esfera Más liberal y más liberalismo, ¿vale? Mensaje no a campos Un ministro de su gabinete Necesita hablar con gente Te follen Mira 21% de votos Vamos a ganar las elecciones, chat Vamos a ganar las elecciones ¿Puedo prometer? ¡Puedo prometer! Y prometo Mira Fantástico Mira Vamos a prometer que A ver Mira Vamos a reducir Los controles fronterizos Vamos A aumentar el PIB Vamos a Subir la igualdad de género Y ¡Vamos a legalizar la droga! Gracias, gracias Gracias Gracias, gracias Discursos Ecologistas Pues no hay muchos interesantes, ¿eh? Voy a subir, yo creo, el de los conservadores Y ya está Voy a hacer estos dos Sí, venga Sí, venga Sí, venga Sí Gracias 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 Puedo prometer y prometo que sacaré a este país De la ruina De la misma ruina que he metido yo Creo que no nos quedan más turnos que este Ahora mismo estamos con una popularidad Más o menos Más o menos Yo no sé, ¿eh? O sea, hemos empezado Siendo socialistas y estamos full liberales ahora ¿Saldremos elegidos? Yo creo que no, ¿eh? RQ, Vox, Soe, abstención A ver Yo creo que no, ¿eh? ¡Madre mía, Vox! ¡Madre mía, Vox! ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Oh! ¡No! No ha podido ser Vox gana las elecciones Con el 50% de los votos Parece el Partido Popular ¿Quién nos ha votado? Los jóvenes Hostia, los religiosos, nada Los jubilados, nada Los conservadores, nada Este, yo sé que lo habíamos hecho bien, ¿eh? Retirar sal al animado Somos Maul y Hawk No, choc Bueno, ya sabemos más o menos Por dónde van los tiros, ¿eh? También te digo Hemos tenido una partidita Que si atentados Que si no sé qué Que si esto, lo otro Hemos tenido cosas chungas, tío ¿Queréis que hagamos una potente? Yo creo que este país Sé lo que necesita Y sé cómo se mueve ahora Después de haber tanteado Como una potente A ganar, a arrasar las elecciones No, no, no No, no No, no No